... Bueno pues es todo un éxito como podéis ver... ...y para el Cañiz es muy importante que esta feria de militaría que se había perdido... ...pues volver a retomarla y que han venido para quedarse... ...si no hay ninguna duda... ...no voy a decir nada, cada uno que vea, que tome sus conclusiones... ...y que vea lo que hay hoy montado aquí en la plaza... ...gracias a la asociación Frente de Aragón y otras asociaciones... ...que han colaborado con ellos, que enhorabuena, que muy bien... ...yo esta tarde tomaré conclusiones, tomaremos decisiones... ...pero creo que la vuelta que hemos dado con los expositores... ...preguntándoles uno a uno... ...están encantados de venir al Cañiz... ...y de este entorno tan privilegiado que tenemos como es nuestra plaza de España. ...es una manera de dinamizar el centro de Alcañiz... ...igual bares, que hostelería, que comercio... ...y vamos, y por supuesto lo que más interesa... ...es que los feriantes vendan sus productos... ...y darlos a conocer en Alcañiz... ...porque el típico alcañizano... ...a lo mejor no vas a ver una feria de estas a un recinto ferial... ...sin embargo, si la tienes en la plaza de España... ...pues das una vuelta... ...y te das cuenta de que no es una feria militar... ...o sea, es que es una feria que puedes encontrar antigüedades de todo tipo. Bueno, nada, la vuelta pues yo creo que muy bien... ...la gente de los puestos está muy contenta... ...el lugar pues les gusta mucho... ...y yo creo que es que la afluencia república... ...aparte de la que viene de fuera... ...pues es que el pueblo pues bastante hay de más. Pues puestos, mesas hay unas 60 de unos 3 metros... ...y grupos de recreación hay 4... ...porque al final viene también... ...el grupo de recreación de aquí de Alcañiz Medieval... ...y al final pues también montaron un puesto... ...que está hasta a lo de la iglesia. Y lo que te digo, puestos pues de todo... ...de militaría, de antigüedades, de monedas... ...en general pues un poco de todo... ...ropa de policía, ropa militar... ...pues un poquillo de todo... ...ya no es solo de militaría... ...es un poco más de todo el mundo del coleccionismo. Bueno, aquí hemos traído un poco de todo... ...digamos de cosas de la guerra civil... ...la mayoría de elementos que se están exponiendo... ...han sido sacados por aquí cerca, de la zona... ...ya he comentado que soy de la comarca Sports... ...pero muchas de las piezas también han salido... ...alrededor de Alcañiz, la zona de Calanda... ...y está un poco mezclado de los dos bandos... ...pero para que la gente vea, digamos... ...las cosas que hasta hoy en día se han podido conservar... ...de lo que pasó aquí hace ahora casi 90 años, ¿no? Y bueno, voy vestido de un soldado nacional... ...ahora mismo el gorro de infantería... ...pero si me pongo una boina roja... ...pues iría de los tercios que también pasaron por aquí... ...y mezclamos un poco, pues como digo, todo, ¿no? ...una zona de aquí de puesto de mando... ...tenemos un armero... ...hay una exposición de cascos y máscaras de gas... ...el periscopio trinchera... ...y por aquí pues un camastro, un tocadiscos... ...la zona así más de hacer el día a día, ¿no? Pues me parece muy bien, el sitio es idóneo... ...porque la gente como va más a la ciudad... ...que al palacio de exposiciones... ...que le cuesta más ir... ...pues aquí hay más público, hay más bares y tal... ...entonces la gente se queda más... ...y para los que vendemos, pues es... ...es más provechoso... ...yo no me dedico a esto, es decir, esto lo tengo como hobby... ...y ya está, y tengo pues un poquito de todo para todo el público... ...pues venimos de una asociación... ...que el líder se llama José Miguel... ...y bueno, estamos aquí haciendo una gincana para los chavales... ...y para los que no sean tan chavales... ...que consiste en hacer una serie de pruebas... ...que tienen que ir recorriendo los distintos puntos del pueblo... ...y cuando llegan a ese punto... ...tienen que revelar unas pistas... ...y con eso hacer un juego... ...y cuando lo pasan, vuelven otra vez... ...consiguen otra pista, la descifran, van al punto... ...y así todo el rato... ...pues es la época de las guerras carlistas... ...y bueno, porque aquí hubo una guerra hace tiempo... ...donde estaban sitiados por los carlistas... ...y los liberales estaban intentando defenderse... ...y bueno, pues el juego viene un poco de ese estilo... ...de que puede que haya un topo por dentro... ...y tienes que ir de un lado a otro... ...y nosotros nos encargamos un poco de, bueno... ...a ver si podemos detenerlos y darle un poco de juego... ...me jubilé, era mecánico... ...y entonces, ¿qué tengo que hacer?... ...tenía muchas herramientas y cosas... ...y me lié con todo esto... ...y mira, ya aquí estoy... ...ya tocaba... ...es un éxito, como lo veis... ...y da gusto... ...aparte en la calle, mucho mejor que en el pabellón... ...yo traigo todo lo que es tema de coleccionismo... ...y antigüedades... ...bueno, un poco de todo... ...boantre maje de... ...el verde monela... ...que la noche ha jugado 거의 massa... ...y duro pause... ...y ya... ...ya, y ya... ...y ya... ...yim... Gracias por ver el video.